Cosas lindas, por ejemplo, acabé, hace poquito conocí un muchacho con mucho talento, un muchacho muy entusiasta, ese amigo se llama Fausto Guzmán, canta muy lindo, compone, tiene programas que tienen mucho auge en las redes, esas cosas, y no hemos hecho muy amiguitos, tan amiguitos hasta el punto de que acordamos grabar algo a dúo, y eso se nos dio, ya grabamos algo a dúo, la canción Felicidades que ustedes conocieron en la voz de Pedro Vargas y Julio Iglesias, Fausto Guzmán y este caballero que está acá, Luigi Vargas, hicimos esta cancioncita en bachata a dúo, vamos a hacer el estreno mundial de acá, en el show de Carlos Vargas, Fausto Guzmán, Luigi Vargas, con la canción Felicidades, disfrútenlo. Felicidades Por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades Por jugar al juego del amor Y hacernos daños Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta frialdad Felicidades Felicidades Porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano Que se brindan por ella Nos hicieron sus tesamos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la madera Y el dolor de sus aires Quiere menos que vente Quiere menos que vente Quiere menos que vente Felicidades Felicidades Por hacer del hombre el triste rey De los payasos Felicidades Felicidades Por jugar al juego del amor Y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta frialdad Con tanta frialdad Felicidades Porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano Que se brindan por ella Nos hicieron sus tesamos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la madera Y el dolor de sus aires Quiere menos que vente Felicidades Felicidades Por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades Por jugar al juego del amor Y hacernos daños Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta frialdad Felicidades Porque cuando no te acerques viviré con Dios Copa, copa, mano a mano Desde mi última pareja Nos hicieron sus esclavos Y nos gustaron sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Y el dolor de sus desayas Quiere de lo que perderá Algarabía en este show de Carlos Vargas Sigue llegando gente Los teléfonos se van a reventar En fin, todo el mundo disfrutando Estas canciones lindas Gracias a la gente que ya me felicitó Por el video Bueno, he hecho con mucho amor Una canción muy conocida Felicidades Quedó bonito Gracias por su comentario Todo el mundo